Tengo un six pack y no hago crossfit Soy un misfit, hago sexting Con tu puta le dije porfa que lo haga por mi Que lo hiciera por mi Empecé con un par que ya no está Y por eso ahora estoy donde estoy Estoy solo en este lugar No veo a nadie cuando miro alrededor La terapeuta me dijo que soy muy bueno Para mentirme a mi mismo y es un problema Donde vamos siempre hacemos amigos nuevos Cuando me agarro la mano me congelo Cuando te veo junto a otro me da celo Pero también quiero hacer lo que yo quiero Cuando peleamos siento que nunca tengo razón Y lo gracioso que muchas veces la tengo Después de un par de tragos me siento mejor Casi siempre es más cálido el infierno Donde vamos siempre hacemos amigos nuevos Cuando me agarro la mano te congelo Cuando me ve junto a otro le da celo Me gusta mucho hacer lo que yo quiero Haga la droga gratis Como cuando me robaba patis Como cuando me robaba patis del cajón Con mi sistema la praxis Con mi sistema la praxis Me arruinaste el corazón Yo no sé cuándo esto se volvió algo tan real Creo que estoy sangrando Me estoy lastimando Por forzar algo que no es de verdad No, 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 no